Les regalamos medias para sus pies y muchas veces no sabemos cuantos caminos han recorrido para traer el pan a la mesa. Les regalamos pañuelos para secarse su sudor y muchas veces en la soledad secan sus rostros llenos de lágrimas ante la incertidumbre y preocupaciones de esta vida. Les regalamos carteras para que guarden sus identificaciones y dinero, sin embargo en ocasiones derrochamos la provisión que nos dan y no reconocemos la importancia de su existencia en nuestro crecimiento integral. Les regalamos roma interior como resuelve y no tomamos en cuenta sus sentimientos y emociones. Son pocas veces las que les preguntamos ¿cómo estás? Les regalamos martillos, sierras, cajas de herramientas para que arreglen el carro en el que nos transportan o reparen el techo que nos han dado. En vez de agradecer muchas veces, criticamos y los tomamos por poco. Les regalamos colonias y perfumes para aromatizar su cuerpo, sin embargo huimos de su presencia cuando sospechan que necesitamos corrección y disciplina. En el día de los padres y siempre honramos a todos los padres, segundos padres, abuelos, bisabuelos, padrinos, tíos, mentores espirituales y personales. Caballero que nos escucha, usted no fue creado con cualquier cosa. Nuestro padre celestial tiene un plan perfecto en su diseño. Escrito está en Génesis 2 que subía de la tierra un vapor el cual se regaba por toda la tierra. Entonces Dios hizo al hombre del polvo. ¿Sabía usted que la tierra no puede sobrevivir sin el polvo? Lleva consigo hierro, sustancia necesaria para la oxigenación de la tierra y de nosotros los seres humanos. Lleva fósforo, mineral vital para el funcionamiento de los órganos de nuestro cuerpo. En los asuntos de la naturaleza, Dios expresa. Su Espíritu Santo se manifestó y activó con su aliento de vida en usted grandes atributos para su rol esencial en la tierra y en la humanidad. Usted fue creado para ser sacerdote y traer la palabra del Señor para su familia. Su presencia es vital para que ésta funcione como fue creada por el eterno. Caballeros, pongan su mirada en los cielos y emulen el varón perfecto, Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Proclamen la mente de Cristo que es el corazón de Jehová en sus vidas. Continúen y si es necesario revive el fuego del altar familiar para que cada miembro de su familia sea edificado. Sobre todo que Dios sea todo en sus vidas. Sabemos que existen vientos contrarios que se han levantado con mucho ruido en contra de ustedes. No importa lo que el sistema imponga como novedad, Dios lo plantó en su huerto familiar. No ceda su edad. Esas ínfimas voces nos representan a todos los sectores de la sociedad, en especial a las mujeres. Habemos un gran número de mujeres que nos hemos levantado como murallas cumpliendo con la profecía de Génesis 3.15. reconocemos su valor y la necesidad indispensable e irreplazable tanto en la familia como en la sociedad. Tanto usted como yo tenemos que darle gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, misericordia y gracia inmerecida. En el nombre de Jesús, nuestro Elohim y el único sumo sacerdote de la orden de Melquisedec que se cumpla en cada uno de ustedes su plan divino, el cual fue creado por nuestro Rey desde el trono de la gracia en nuestra patria celestial.